Muy bien, buenos días. En primer lugar, gracias a todos por la asistencia a esta convocatoria que hacemos con motivo del encuentro institucional que hemos mantenido por parte de los gobiernos de Cantabria y de la Junta de Castilla y León para ultimar ya los detalles de lo que va a ser el protocolo a suscribir entre el Gobierno de Cantabria y la Junta de Castilla y León próximamente. Quiero poner de manifiesto que la colaboración entre nuestros gobiernos ha sido fundamental para poder avanzar por fin en la elaboración de ese protocolo que para Castilla y León además supone el último de los que nos quedaban por cerrar y por tanto yo creo que es una estupenda noticia que sin duda coincluirá con la firma y la puesta en marcha del mismo para poder dar cobertura a multitud de personas en ambos territorios. Las comunidades de Cantabria y Castilla y León han colaborado históricamente y de hecho la prueba es que existen acuerdos y convenios desde el año 2004 en diversas materias desde asuntos medioambientales hasta incluso culturales o turísticos pero este es el primer protocolo que nace con vocación global. Quiero evidentemente que mis primeras palabras sean para agradecer al Gobierno de Cantabria y por supuesto en la persona de su consejera de la Presidencia, Paula Fernández, la magnífica disposición que ha tenido durante estos meses de trabajo en los que hemos ido avanzando en este protocolo de las dos comunidades y cuyos trabajos están ya prácticamente ultimados para que podamos dar paso a la firma del mismo por parte de los presidentes y en este sentido sí que podemos anunciarles que previsiblemente a lo largo de este mes se fijará la agenda por parte de los presidentes para poder suscribir la firma de este protocolo. Son dos los principios básicos que nos han guiado para poder llegar a acuerdos en cada una de las materias que van a formar parte de este protocolo. Los dos principios básicos han sido la colaboración y la cooperación que además sin duda en un momento de crisis como el actual se hace más necesario que nunca y yo creo que todas las comunidades estamos trabajando para poder generar oportunidades en nuestros territorios pero también para poder prestar más y mejores servicios a nuestros paisanos. Este protocolo lo que va a permitir es ampliar los servicios para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos en ambas comunidades y en el caso de Castilla y León en aquellos municipios que están ubicados en el norte de Palencia, en el norte de Burgos y también incluso en el noroeste de León. El principal efecto que estamos buscando con la suscripción de este protocolo y el que hemos suscrito también con otras comunidades autónomas es el de diluir el efecto frontera, es decir, asegurar que la prestación de los servicios esenciales llega a todos nuestros vecinos independientemente del lugar geográfico en el que habitan. Por eso este acuerdo tiene importantes puntos de encuentro en muchas materias y especialmente una de ellas será la sanitaria. Este protocolo va a contemplar mecanismos de colaboración y en este sentido quiero agradecer también intensamente la labor que han desarrollado los consejeros de sanidad de ambas comunidades autónomas para que se pueda avanzar en esta materia. El contenido del protocolo evidentemente no lo vamos a desgranar, estamos ultimándolo, será objeto de presentación por parte de los presidentes, pero sí que comprende múltiples materias desde el ámbito educativo, pasando por la cooperación medioambiental, las infraestructuras de comunicación y transportes, el compromiso en los refuerzos de los vínculos que tenemos en materia cultural y también la promoción de nuestros recursos turísticos. Y hay un apartado importante que quiero destacar que es la colaboración que vamos a tener en el ámbito económico, especialmente en una puesta en común de lo que creemos que tiene que ser un mecanismo de financiación justo para las comunidades autónomas. Entendemos que la figura del coste efectivo de los servicios debe primar a la hora de abordar ya de una vez esa modificación, esa reforma del sistema de financiación autonómica. También el protocolo incluirá cuestiones relacionadas con los servicios sociales en diversos ámbitos, cuestiones relacionadas con la protección civil y las emergencias y otros apartados que no por ser menores dejan de ser importantes como la simplificación administrativa, el impulso de la innovación, la colaboración en materia de consumo, cooperación al desarrollo, juego responsable y acción exterior y demografía. En resumen, el contenido de este protocolo es el resultado de un esfuerzo continuo de colaboración entre dos gobiernos que estamos mirando al futuro con el ánimo decidido que mejoremos la vida de nuestros paisanos. Además, nos unen retos comunes en los que la colaboración se va a intensificar y, además, donde esa colaboración va a ser crucial, como la realidad demográfica que tenemos ambas comunidades autónomas y que necesitan una atención prioritaria por parte del Gobierno de España y también de las instituciones europeas y, como les decía, también la necesidad de esa financiación autonómica justa. Yo creo que los castellanos y leoneses y los cantabros merecen ese trato igualitario. Por tanto, y para concluir y darle la palabra a la consejera de la Presidencia del Gobierno de Cantabria, yo creo que es muy importante destacar que hemos reforzado la colaboración entre las comunidades autónomas para poder mejorar la prestación de los servicios públicos que prestamos a las personas que viven en franjas cercanas, aunque pertenezcan a distintos territorios, y este protocolo general de colaboración va a suponer un gran paso en las relaciones institucionales y, además, permitirá una gestión más eficiente de los recursos, una gestión que, además, será más eficaz, inteligente, integrada e integradora. En segundo lugar, destacar que nos unen grandes intereses a ambas comunidades autónomas y que, evidentemente, si ustedes se fijan en el color político de los gobiernos que sustentan ambos gobiernos, lo que ha primado aquí ha sido el pragmatismo de los gobiernos al servicio de las personas y no intereses de ningún otro tipo. Creo que estamos dando un ejemplo de lo que tiene que ser esa colaboración y cooperación por encima de cualquier otra cuestión. Y, por último, vamos a trabajar juntos para poner de manifiesto que Cantabria y Castilla y León, que Castilla y León y Cantabria merecemos un trato igualitario por parte del Gobierno de la Nación, porque, evidentemente, cántabros y castellanos y leoneses no son más, pero tampoco son menos que ninguno de los habitantes de cualquier otro territorio de nuestro país. Para finalizar, quiero volver a agradecer, Paula, muchísimas gracias por todo el trabajo, por todo el esfuerzo. También, por supuesto, a la gente del equipo que ha estado colaborando contigo, al Gobierno. Transmítele también al presidente, por favor, de la comunidad. Yo creo que nuestra felicitación porque hayamos sido capaces de, después de muchos años de trabajo donde no habíamos sido capaces de culminar este protocolo, que por fin lo vayamos a hacer ya en próximas fechas. Por mi parte, nada más y te cedo la palabra. Pues muchísimas gracias, consejero. Gracias, Ángel. Muy buenos días a todos. Encantada de estar hoy aquí. Encantada, como dice el consejero, de terminar un proceso largo de mucho trabajo y de mucha coordinación, que en tiempos difíciles como ahora, y lo ha dicho Ángel, creo que tenemos que poner de manifiesto el esfuerzo que hacemos por velar por los intereses de los vecinos, por velar por poner los servicios públicos esenciales, como son los que se recogen en este protocolo, por encima de las ideologías políticas. Se pueden hacer muchas cosas de manera coordinada y conjunta y este protocolo lo demuestra cuando son cuatro partidos políticos los que han estado trabajando desde las distintas consejerías en llegar a tener en este momento un texto prácticamente ultimado y que ya van a poder firmar los presidentes a finales de este mes. Por lo tanto, mi agradecimiento y mi reconocimiento al trabajo que han hecho las consejerías de la Junta, en este caso, y también del Gobierno de Cantabria. Mi agradecimiento y reconocimiento, como digo, a un proceso que ha sido largo. Zonas geográficas permeables, donde también la pandemia ha puesto de manifiesto que no hay fronteras físicas. Es una de las cuestiones positivas que tenemos que sacar de todo este periodo de tiempo en el que hemos vivido tantas cosas todos, que efectivamente no hay fronteras físicas y que ahora más que nunca se ha demostrado que la colaboración y la cooperación entre los territorios es fundamental para afrontar nuevos desafíos, porque ha cambiado el marco en el que todos tenemos que trabajar y tenemos que adelantarnos a ello y que ser conscientes de que juntos podemos conseguir muchísimas más cosas. Ha repasado el consejero parte de este protocolo. Yo quiero poner de manifiesto la importancia que para nosotros tiene que el Hospital Tres Mares de Reynosa, que se construyó en el año 2010, que se inauguró hace diez años y que además lo hizo con una filosofía de un hospital comarcal al servicio de todos los territorios, sea por fin una realidad que vaya a poder atender a 12.219 personas de Castilla y León. Además, también para nosotros es muy importante el acuerdo al que vamos a llegar en protección civil y emergencias. Cantabria tiene un servicio de emergencias y de rescates muy profesional, muy capacitado, con un helicóptero medicalizado, una de las cuatro comunidades autónomas de todo el territorio que lo tiene y queremos colaborar y contribuir a colaborar con la Junta de Castilla y León en las emergencias, en los rescates a personas en situaciones de riesgos en todas estas zonas limítrofes de nuestras comunidades autónomas. Un servicio de rescate que además se va a ver reforzado, le comentaba al consejero, a finales de este año, porque de diciembre hasta marzo va a tener una nueva aeronave dedicada a los incendios forestales. Una parte también importante de este protocolo que van a firmar los presidentes de ambas comunidades autónomas. Un servicio que es pionero a nivel europeo en rescate vertical. Todas estas prácticas que estamos poniendo en marcha en Cantabria queremos trasladarlas también al servicio de esta comunidad autónoma. Importante también, muy importante, el que las dos comunidades autónomas coordinen y se unan con el nuevo sistema de financiación autonómica, para tener en cuenta el coste efectivo de los servicios que se prestan. Esa singularidad con respecto a la dispersión, al envejecimiento y a la orografía que comparten ambas comunidades autónomas. También, muy importante, la colaboración en el entorno del Embalse del Ebro, para dinamizar conjuntamente este espacio natural y turístico. Queremos llegar aún más y queremos que este protocolo general, del cual puedan partir otros protocolos específicos y determinados en materias más concretas. Además, también queremos fortalecer la estructura industrial y queremos también hacer un frente común y coordinar esfuerzos para defender ante las instituciones y los órganos de la Unión Europea que el desafío demográfico es una prioridad política, que se destinen recursos adecuados para ello, que se convierta en una materia transversal la demografía, el reto demográfico y el despoblamiento a la hora de obtener fondos europeos. Y para ello, estas comunidades autónomas también están trabajando de manera conjunta. Por lo tanto, un protocolo muy completo, donde se tratan distintas materias que, como decíamos, a finales de este mes podrá ser una realidad y en el cual tenemos que seguir trabajando coordinados y unidos ambas comunidades autónomas. Por mi parte, nada más y muchísimas gracias. Bueno, evidentemente, el año pasado comenzamos una nueva legislatura. El protocolo con Cantabria era el relacionado con la comunidad autónoma, la última con la que nos faltaba de vincular, digamos, desde el punto de vista protocolario, este instrumento. Y no quiero referirme a épocas anteriores. Lo que sé es que, iniciada esta legislatura, empezamos los contactos, pusimos a hablar a todos los equipos, pusimos a hablar a todas las consejerías, ese esfuerzo de coordinación que, evidentemente, nos corresponde a las respectivas consejerías de la Presidencia. Y bien está lo que bien acaba. Evidentemente, ese es el mensaje, yo creo que, más importante del día de hoy. A partir del próximo mes, perdón, entiendo que a partir del próximo mes los castellano-leoneses de esas tres provincias podrán utilizar el Hospital Tres Mares. Entiendo que eso será así efectivo, si nos podía avanzar un poquito más en qué servicios y si supongo que se han conseguido limar las diferencias que había, sobre todo en materia económica, en el coste de la prestación de esos servicios. Pues sí, efectivamente. Esperamos que, en cuanto se firme el protocolo, empiece a funcionar la asistencia sanitaria de la comunidad autónoma de la Junta de Castilla y León. Las materias que han sido objeto de colaboración del protocolo son muy amplias, desde atención primaria, atención hospitalaria, colaboración en programas de trasplante pulmonar, prestación radiológica programada, atención de urgencias, emergencias y transporte sanitario. Efectivamente, todo está bastante determinado y se pondrá en marcha en cuanto se firme el protocolo. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos.